Este son los rosas ha echado, yo creo que el otro jardín se echó verdes, yo creo que están madurando, yo creo que son los días 1 están, creo que allá miren unos verdes yo. A ver este, ya se miraban solo verdes, pero puro día 1 miro yo ahí. Puro día 1 miro, bueno, pero hay varios de a 100, bueno ni modo de esto va a tocar. No, esto lo, esto lo puedo dejar que todavía maduren, por lo menos que lleguen a 50 dólares lo voy a dejar. Ah, este de a 5 ya va dando, por lo menos a 50 que llegue este. Este, oh, aquí está uno de a 100, ve, ay, este sí llegó, ve, este de a 100, sí maduro bien, es que con el tiempo correcto maduran bien, hay que dejarlos bien. Estos de a 1 ya casi van a llegar a, por lo menos a 10 y a 50 lo saco, ve, aquí está otro de a 100, ve, ay, caramba, qué más, algo otro. Otro, ey, mi primo se va a alivianar porque ya, maduraron 3 días 100 maduraron, ve, aquí está otro, 4 días 100 maduraron. Algo otro que se me quede, este de a 50, oh, este de a 50 ya está bueno para sacarlo, este de a 50 está bien. Ah, pues, 4.50, este de a 5 ya va a estar, estos de a 1 ya van a estar, ahí los voy a dejar que maduren más, con 4.50 la hice mi primo, le voy a mandar un poquito más. Vaya, dicen que uno, no se haya dinero, aquí nace el dinero del suelo. Bueno, ya que los palos del otro jardín no dio aquí, dieron. Bueno, esos hay que maduren para después, ya con 4.50, estoy bien. Ay, palito, y pensé que este verano no ibas a cosechar nada, ve, pero solo uno, esto está igual a los palos de mango que solo uno echan allá. Pero he hecho uno de a 100, ve, eso, yo pensé, no te tenía fe que ibas a botar hoy billetes. Bueno, pues, salió buena la cosecha, ya hay que venir a ver seguido. Dejo de a 1 hay que maduren, que lleguen a 50, los voy a arrancar. Aló, primo, pendiente ahí ahorita todo expositar, mirate, salió bueno hasta aquellas días no revisaba el jardín vos. Habían nacido, ahorita hay una buena cosecha de a 1, pero ya unas dos semanas le doy y va a llegar a 50, por lo menos. Va a llegar a 50. Sí, hombre, pero logré unos maduros que estaban ahí de a 100 todavía y el palito que estaba ahí que te había contado, vos he hecho uno. Ahorita voy a ir a ponértelo, ponerte las pilas entonces. Puso, pues ahí te voy a poner unos 100 pesos más. Pues bueno, vos he aquí del suelo, allá el billete, vos. Va, cachimbón, pues dale, dale, dale.